Yoga no significa retorcerse y girar. Yoga significa volverse hacia adentro, encontrar la fuente de lo que eres. Todos nos hemos comprometido con identidades individuales y prejuicios. Esta vida sucede como un gran agujero. Cuando nos entierran, todos nos convertimos en parte de la Tierra, la misma Tierra. ¿No es así? Esto explica los temores a la otra ideología. A las ideas y pensamientos. La ansiedad y el estrés por el futuro es una característica muy prominente en el ser humano en el siglo XXI. ¿Cómo es que gran parte de la población actualmente ha quedado atrapada en este círculo vicioso de frustración, miseria y rabia colectiva? Verás. Si te fijas, lo que ocurre dentro de un ser humano es enteramente causado por él, o ella, desde dentro. Tu alegría y tu miseria ocurren dentro de ti. La pena y el placer suceden dentro de ti. Ahora mismo, en realidad, incluso lo que es luz y oscuridad sucede solo dentro de ti. Porque lo que es luz para ti es oscuridad para alguna otra criatura. Todo esto sucede dentro de nosotros. O en otras palabras, la base misma de tu experiencia está dentro de ti. Cuando la base misma de tu experiencia está dentro de ti, ¿no deberías determinar cuál es la naturaleza de tu experiencia? Si determinaras cuál es la naturaleza de tu experiencia, ¿la harías agradable o desagradable para ti? Sin duda, agradable. Si ahora mismo pudieras elegir entre ser feliz, estar estresado o ser un desgraciado, ¿cuál sería tu elección? Definitivamente ser feliz. Esta capacidad de elegir es algo que no hemos difundido en la sociedad. No lo hemos introducido en la vida de nuestros hijos. No lo hemos introducido en nuestra educación. Y eso es lo más importante para un ser humano. Es ser un ser humano maravilloso. Si eres un ser humano maravilloso, cuando te sientes maravilloso por dentro, naturalmente haces cosas maravillosas a todo el mundo. Cuando te sientes horrible, harás cosas horribles a los demás. Y todo ser humano puede darse cuenta de esto. Cuando son felices y los conoces, son personas maravillosas. Si los conoces y se sienten desgraciados, enfadados, frustrados o cualquier otra cosa, pueden ser seres humanos desagradables. Esta dimensión de la vida se ha descuidado en nuestro afán por desarrollar nuestras economías, por explotar el mundo, por hacer lo que sea. Estamos ocupados arreglando el mundo. Sí, el mundo necesita ser arreglado hasta cierto punto. Pero pensamos que arreglando el mundo todo irá bien. No. También necesitamos arreglar a este ser humano. Arreglar a este ser humano significa que todos nos hemos comprometido con identidades individuales y prejuicios. Desde el simple aspecto del género, somos la misma especie. Pero el género se ha convertido en dos especies diferentes. Las naciones, las ideologías, la raza, la religión, todo tipo de cosas han dividido y fracturado a la humanidad de muchas maneras diferentes. Es hora de que inculquemos esto a nuestros hijos y a las generaciones futuras, que la vida sucede como un gran todo. La magnanimidad de la creación es la que nos da una experiencia individual, pero en realidad sucede como un todo. O entendemos esto ahora o lo entenderemos de todos modos cuando nos entierran. Cuando nos entierran, todos pasamos a formar parte de la tierra, la misma tierra. ¿No es así? Si tu mente recibiera instrucciones de ti, ¿crearías ansiedad? A todos ustedes, tienen que hacer esta simple sadhana. No puedes hacer ningún otro yoga. Esto es todo lo que puedes hacer. ¿No es así? Verás que la mitad de tu ansiedad empezará a calmarse porque, esencialmente, el conflicto es que hay dos dimensiones dentro de ti. Si tu mente recibiera tus instrucciones, ¿crearías ansiedad? No. No busques respuestas en ninguna otra parte. Simplemente tu propia fisiología y tus patrones psicológicos no reciben instrucciones de ti. Se han dicho muchas cosas. Hay grandes palabras flotando por toda California particularmente. sobre rendirse a ello, sobre dejarlo ir, sobre... Para ninguna persona esto ha funcionado nunca. ¿Lo ha hecho? Pregunto. ¿Tienes ansiedad? Intenta dejarla ir. ¿Se va? Ni una maldita gripe se va. ¿Sí o no? Ni un simple resfriado se va. Cuando dices que se vaya. ¿Se va? Por lo tanto, no entremos en estos estados fantasiosos de rendirse. Estas son todas palabras lanzadas alrededor. Nadie sabe lo que es rendirse, porque cuando sucede, no sabrás que ha sucedido. No puedes hacerlo. Yo me rendí. ¿Cómo es posible? Entonces, dejando esto de lado, esencialmente, como dije, no has leído el manual de usuario de cómo funciona esto. Tenemos que prestar atención a esto. El sistema está hecho de tal manera que si sostienes la mano así, funcionará de una manera. Si lo haces así, funcionará de otra manera. Si lo haces así, funcionará de otra manera diferente. Es un proceso fenomenal. Era algo sencillo a lo cual no podríamos haberle dado forma con un martillo y un yunque. ¿De acuerdo? Es demasiado sofisticado. Es una máquina fenomenalmente compleja. Hay que prestar un cierto nivel de atención para poder utilizarla para lo que está diseñada. De lo contrario, será un desastre. Ahora bien, puede haber muchos factores. Puede haber factores genéticos. Puede haber factores sociológicos. Puede haber problemas de crecimiento. Cualquier otra cosa. Pero no atribuyas tus problemas a ninguna de esas cosas. Lo importante es simplemente esto. No eres capaz de tener tu mente como quieres. Ese es el único problema que tienes. ¿No es así? En el momento en que te lo atribuyes. Soy así porque mi padre era así. Soy asá porque la genética de mi abuelo no estaba bien. Estás acabado. Porque ya no podemos cambiar a esos tipos. ¿Sí? No puedes elegir un padre diferente o un abuelo diferente ahora. Se acabó. Pero puedes transformar esto. Debes entender que aún así, no importa que tengas un desorden de ansiedad porque si ingieres un trozo de zanahoria, hay una inteligencia aquí que puede transformar esa zanahoria en un ser humano. Eso significa que cada día se fabrica un nuevo cuerpo dentro de ti. ¿No es así? En partes, cada día se fabrica un nuevo ser humano. Cuando la fuente misma de la creación está funcionando dentro de ti, y se está creando constantemente un nuevo ser humano, si te haces cargo un poco de esto, puedes crear todo un nuevo proceso fisiológico y psicológico. Esto nos pasó hace algún tiempo. El año pasado estábamos haciendo senderismo en el Tíbet. Yo estaba en una tienda haciendo algún trabajo, y otra persona estaba cortando una manzana, con uno de estos cuchillos de porcelana de hoy en día. Otra persona que estaba alrededor le dijo, es un cuchillo muy afilado, ten cuidado. Me sorprendió un poco, y lo miró así, porque era un hombre adulto. Si hubiera sido un niño, sería diferente, porque tendríamos que haber observado cómo usaba el cuchillo. Siendo un hombre adulto, y se supone que el cuchillo debe estar afilado. Si no está afilado, ¿por qué lo llamarías cuchillo? Lo ignoré y continué trabajando. En otros dos minutos dijo de nuevo, es un cuchillo muy afilado, ten cuidado. Le dije, vamos, es un hombre adulto, déjalo en paz, él sabe cómo utilizar ese cuchillo. ¿No puede manejar el estúpido cuchillo? No es ni maquinaria terrestre, ni una nave espacial, o algo que no sepa manejar. Es un cuchillo. Respondió, no, Sadhguru. Es un cuchillo muy afilado. Muy bien. Y continué con lo que estaba haciendo. En otros dos minutos le susurra, por favor, ten cuidado. Es muy afilado. Y al cabo de otros dos minutos, se cortó el dedo. Yo me di por vencido. Esto es todo lo que está pasando. Esto es todo lo que pasa con la vida. Tienes un intelecto para el que no tienes una plataforma suficientemente estable. O en otras palabras, tienes un cuchillo afilado. Lo siento, un cuchillo muy afilado. Un cuchillo muy afilado en tu mano. Pero tu mano no es estable. Por favor, obsérvalo. Es tu propia mente la que está causando todo este dolor. ¿No? Sí o no. Entonces, tienes un cuchillo muy afilado. Cuanto más afilado está, más te cortas. Realmente, no tenemos que desafilar el cuchillo. Solo tenemos que tener una mano firme. ¿No es así? No se ha hecho nada al respecto. La gente está tratando de desafilar el cuchillo con todos estos sedantes y tonterías. Lo que se toma es para desafilar el cuchillo. Desafilarlo no es la respuesta. Porque si reduces las posibilidades de lo que eres, todo irá bien. Si te quitas la mitad del cerebro, estarás bastante tranquilo. Porque se necesita algo de cerebro para causar ansiedad. Si realmente eliminas la mitad de tu cerebro, estarás en paz. Y puede que incluso seas feliz. Nada te molestará. Estarás bien. ¿De acuerdo? Pero eso no es lo que estamos buscando. Lo que un ser humano está buscando es llegar a ser ilimitado de alguna manera. Y si esto tiene que suceder, tienes que crear una plataforma estable. El cuchillo no necesita ser retirado. El cuchillo no necesita ser desafilado. Lo único que necesita es una mano firme que lo sostenga. ¿No es así? Ningún otro proceso a seguir. Lo que significa la ingeniería interior, o lo que significa el yoga, es esto. Cuando digo yoga, estando en California, no se imaginen todas estas posturas imposibles. Yoga no significa posturas. Yoga significa unión. ¿De acuerdo? La palabra yoga significa literalmente unión. Esta es la primera forma de unión. La derecha y la izquierda. Y a esto se le llama pingala e ida en yoga. Lo masculino y lo femenino dentro de ti. Simplemente júntenlo. Hagan todos estas sencillas sadhana. No tienes que hacer ningún otro yoga. Esto lo puedes hacer. ¿No es así? Lo que haces es algo que concierne a tu vida. Podría ser el sol saliendo. El sol está saliendo. Sin la salida del sol, no existirías en este planeta. ¿Verdad? El calor de la vida está dentro de ti solo porque sale el sol. Sin el árbol exhalando oxígeno, y tú exhalando dióxido de carbono por él, y este intercambio sucediendo, tú no estarías vivo. ¿No es así? Así es como tienes que mirar a la comida que comes, al sol, al suelo que pisas, el aire que respiras, el agua que bebes, a la gente que vive a tu alrededor, a lo que sea, elige cualquiera. Solo haz esto. Pon tu derecha y tu izquierda juntas perfectamente. No así, no así, no así, perfectamente. ¿Vale? Y simplemente mira algo que realmente te importe. Tal vez el sol, tal vez el cielo, tal vez una nube, tal vez un árbol, tal vez una persona, tal vez un niño, un animal. No importa qué, simplemente míralo, juntando las manos durante 10 o 12 minutos seguidos. Verás que parte de tu ansiedad empieza a calmarse porque, esencialmente, el conflicto es que hay dos dimensiones dentro de ti. No quiero entrar en una descripción elaborada de esto porque el yoga, la fisiología yógica, profundiza en esto. Pero para simplificarlo, incluso la ciencia médica moderna te dice que hay un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. ¿De acuerdo? Simplemente pon estas dos cosas juntas y mira, con el máximo amor y aprecio, hacia algo que te importe. Podría ser tu mujer, podría ser tu marido, podría ser tu hijo, un árbol, un perro, el cielo, el sol, la luna, lo que sea. Todos ellos son vitales para tu vida. ¿No es así? ¿Sí? Cualquier cosa con la que puedas relacionarte. Juntando estas dos cosas, míralas con el mayor agrado que puedas generar, reconociendo lo importantes que son para ti. Muchas cosas cambiarán. Esta es la primera forma de yoga. Si hago esto, se volverá difícil. Y hay muchas formas de hacer namaskar. Así, así, así. Esto es lo más simple. Es genial empezar por aquí. Uno de cada tres adultos estadounidenses admitió tener síntomas de ansiedad o depresión. Las principales preocupaciones de los padres sobre sus hijos adolescentes hoy en día son de otro tipo. Ansiedad, depresión, autolesiones, suicidio. El estrés de los sentimientos de aislamiento causado por el COVID hizo que más personas reportaran problemas de salud mental. Es una tendencia observada en todo el país. Se espera que para el año 2050 en todo el mundo, no solo en América, en todo el mundo, alrededor del 30 al 33% de la población humana podría estar mentalmente enferma. El 2050 no está muy lejos. 33% significa que de cada tres personas, una está fuera. Estamos yendo por este camino porque no estamos entendiendo los fundamentos de la vida. No sabemos cómo mantenernos bien. Pensamos que para todo hay una solución fuera. No. Esta es una vida integrada. Esto tiene todo dentro de sí para estar sano. Para estar bien. Para estar cuerdo. Para estar alegre. Para estar dichoso. Lo tiene todo. Ha venido con todo. Simplemente no hemos accedido a ello porque ninguna se habla de ello. Todo se convierte en una moda. Todo se convierte en algo. Ahora la gente predice una pandemia de suicidios. Como si la pandemia de enfermedades mentales no fuera suficiente. 2021. En el año 2021, el mayor número de suicidios de la historia de la India sucedieron. En 2021, más de 130,000 personas se suicidaron. Más de 18,600 menores de 18 años. Más de 7,200 niños menores de 15 años se suicidaron. ¿Por qué niños de 12,300 años quieren suicidarse cuando deberías estar rebosante de vida? Cuando tienes 12,300 años de 15 años. Cuando tienes 12 o 13 años, deberías estar rebosante de vida. ¿Por qué ellos quieren suicidarse? En el fondo estamos haciendo algo mal. ¿No es así? De lo contrario, los niños, ¿por qué querrían suicidarse? Pero así está yendo en todo el mundo porque no nos hemos ocupado del ser humano. Estamos ocupándonos de todo lo demás. Para ocuparnos del ser humano, necesitamos traer lo que se llama yoga clásico. No todo el mundo es capaz de hacer el yoga clásico. Por eso, junto a ello, estamos trayendo ciertas artes clásicas que tienen un sistema yogico integrado en ellas. Hay formas de danza clásica, música clásica y artes marciales que se llaman color. Estamos uniendo estas tres artes y el yoga. Por favor, aprovechalo. Forma parte de ello. No se trata solo de que vayas allí a hacer un programa. Hay que construirlo y ponerlo a disposición de todo el mundo. En este momento, con la forma en que el mundo ha ido hasta ahora y todas las cosas que la humanidad ha logrado, en la forma de tecnología y ciencia, lo más importante que hay que hacer es elevar la conciencia humana. En esta etapa de empoderamiento con la ciencia y la tecnología, si todavía somos una reacción instintiva compulsiva en el mundo, nos mataremos los unos a los otros en poco tiempo, ahora mismo en el mundo. La gente está hablando como si fuera algo natural. Va a haber una tercera guerra mundial. La gente está hablando de ello, incluso en los noticieros. Está ahí. Es casi como, ha habido una primera guerra mundial y una segunda guerra mundial, por lo que debe haber una tercera guerra mundial. ¿Estamos locos? Si vamos a la tercera guerra mundial, somos una generación de locos. ¿Sí o no? Porque de la forma en la que estamos empoderados ahora mismo, si intentamos algo así, lo que traeremos sobre nosotros será algo indescriptible. Esta es la razón por la que el yoga es necesario. Yoga no significa retorcerse y girar. Yoga significa volverse hacia adentro, encontrar la fuente de lo que eres, tocar esa inteligencia dentro de ti, que está más allá de tu proceso psicológico y fisiológico. Esto tiene que suceder al máximo número de personas posible.